¿Qué es la emergencia hídrica? Sí, la emergencia hídrica estaba asociada en la cultura tucumana, en otra cultura, a las inundaciones. Por eso cuando se modificó la ley en el 2001 se apeló a la emergencia de la escasez del recurso de agua para la sequía. Y es una herramienta que le permite a la autoridad de aplicación a la hora de la dotación, a la hora de dar prioridad a los usos, de poder restringir servicios, maniobrar de un modo distinto que no está establecido por ley. La ley establece prioridad de uso a la hora de tener una emergencia, no permite alterar la prioridad de uso, pero también restringir el servicio, entendiendo que si no hay agua uno va priorizando situaciones que analiza en ese momento. Este es un problema de gran escala donde involucra no solo a esta gestión política, involucra a toda la Argentina en general. Entonces el tema es que a partir de esta reunión nosotros tenemos que generar talleres y discusión y generar documentos para que los funcionarios públicos tomen políticas decisivas a favor de bajar el consumo de agua, el derroche de agua. Por lo tanto también nos permiten almacenar agua para consumo humano, que si bien es cierto, está asegurada, también es bueno ver qué va a pasar también con el agua subterránea, el agua de los distintos ríos en este periodo. ¡Gracias!